Hola amigos, hoy vamos a continuar con nuestro torno de madera Acabo de conseguir este motor, no se ve porque lo encerré en una especie de cajita No tuve que atornille, lo atornille bien, si se ve, aquí los tornillos Pero tenemos un problema como siempre, nuestra polea no entra Entonces vamos a utilizar nuestra herramienta Este es un adaptador que compré también en Mercado Libre Para el esmeril, si se fijan, tiene su esmeril, su base Es para hacer cortes, pero lo vamos a utilizar para desgastar un poco el eje de nuestro motor Para que nuestra polea entre justamente aquí Y podamos sujetarlo bien Entonces aquí ya le saqué la medida con nuestro calibrador Voy a utilizar el esmeril y voy a prender el motor para que quede parejito Ahí está Quedó perfecto a la medida Quedó muy bien, hay que hacerlo con mucho cuidado para no pasarnos y que no nos quede tan flojo Ahorita me quedó un poquitito flojo, no es mucho pero si es algo Pero no le hace, tenemos dos prisioneros aquí, uno acá y otro acá Y con eso lo vamos a ir agarrando para que pueda sujetarse y tenga un buen arrastre Vamos a utilizar nuestras llaves Allen, no sé cómo les llamen en otro país Aquí en México se llaman Allen Y vamos a apretar estas piezas Hay un material que se llama loctite para apretar tuercas También es muy recomendable para que queden bien apretadas y no se aflojen con la vibración Vamos a apretarlo lo mejor que se pueda Yo no dispongo de eso, ahora estaba pensando en echarle un poco de pegamento fuerte Para que no se afloje y estén los desarmando cada rato Ahí está, no se muere Vamos a probarla Ahí está Quedó perfecta, muy bien fija No se mueve para nada Y ahí está ya nuestro motor Es un motor de licuadora, nomás que yo lo encerré en esta cajita Tiene sus entradas de aire Y vamos a fijarlo en nuestro torno Yo compré este líquido, se llama loctite Sirve para apretar las tuercas Bueno, para que no se aflojen las cuerdas, los tornillos Para que a la hora de girar nuestro torno no se aflojen los prisioneros No sé cómo les llamen en su país, aquí les llaman prisioneros, no sé Vamos a utilizar nuestras llaves Allen Bueno, aquí les llamamos llaves Allen Son estas, para nuestros prisioneros que están aquí Ahí está ya la polea La otra polea ya montada Ahí se ve, un poquito Bueno, ahorita voy a sacar los prisioneros Y les voy a echar loctite Es un poquito caro Casi 300 pesos Pero yo creo que vale la pena Si lo podemos sacar con mucho cuidado Para que no se nos pierda Miren, apenas aflojó el primero, trae dos Y ya se aflojó Entonces, eso quiere decir que sí Que con la vibración de nuestro motor se afloja Vamos a sacar el prisionero Ahí lo tenemos Ahí está Si lo ven, está muy chiquitito Ahí en la punta Hay que tener cuidado de que no se pierda Vamos a agitar un poco el loctite Hay de dos tipos Este es 242 Y hay otro, no me acuerdo qué numeración es Pero es permanente Entonces, si queremos hacer reparaciones en nuestros motores O cambiar el motor o cualquier cosa Es mejor este que es removible Es de, aquí dice, azul removible Este para mí es el mejor Le echamos una gotita Ahí Y lo volvemos a poner Esto no se va a mover Ni con la vibración Ahorita saco el otro Esto en unos 10, 15 minutos ya está bien seco En 24 horas ya estará totalmente fija la tuerca Es altamente recomendable para estos tipos de trabajos Aquí está nuestro prisionero Entonces le echamos unas gotitas Ahí se ve más o menos el azul Y vamos a meterlo en su lugar Ahí está, ya está bien fijo Nuestra polea Vamos a meter nuestra banda dentada Pueden comprarla ahí en el link que les dejé En la descripción Metemos nuestra polea Va a quedar bien tensadita Y la pegamos a la madera Ahí está Se fijan, no se mueve todavía Porque no están apretadas Pero ahorita lo apretamos Igual Vamos a echarle el loctite Entonces Pongo una gotita Y lo ponemos de nuevo Si queremos hacer cosas precisas Ir con los profesionales Yo no soy profesional Yo nada más hago las cosas al vuelo Con lo que tengo a veces a la mano Pero como quiero que este torno Quede muy exacto Entonces pues sí Tuve que gastar un poquito Pueden ir a ver a cualquier tornero O si tienen un amigo que es tornero Los puede asesorar un poquito Pues sí Se vale también pedir asesoría Dicen que la pregunta tonta Es la que no se hace Entonces yo fui a preguntar Ya no me quedé con la duda De por qué mis piezas No quedaban bien Entonces Ahí está Vamos a esperar unos minutitos Ahí ya no se debe de mover Entonces Vamos a prenderlo Ahí está Ya para mañana El loctite estará bien seco Y ya no se moverá Hasta que lo queramos mover Así es como se mete la flecha Se centra bien todo Y se ajusta Bueno aquí ya tenemos Nuestro motor casi montado Si se fijan Lo puse sobre unas maderitas Cuatro maderitas Que alcanzaron perfectamente bien Un poquito hacia atrás Para que dé tensión En nuestra banda Aquí ya está nuestra banda ajustada Nuestra polea Nuestra otra polea Y nuestro shock aquí Y está jalando perfectamente bien Voy a pegar Las cuatro tablitas Cuatro maderitas Que se ven aquí Las voy a clavar Y ya fijar perfectamente bien Nuestro motor Está bien nivelado Ya lo cheque con el calibrador Está bien derechito Que no tenemos variación Le voy a dejar esta parte de varilla Se me está ocurriendo hacer una lija Un alijador aquí Para que se aproveche toda la pieza Les digo que yo no tengo planos Ni soy tan buen constructor De maquinarias pequeñas Pero al vuelo Me voy haciendo la idea De que es lo que voy queriendo Ya después vamos a poner tapas Aquí como les dije Desde una licuadora Y va a ser como de Dos velocidades Nuestro motor Bajita y media Le voy a abrir un agujero Aquí en la parte de atrás Para que se ventile el motor Bueno amigos Aquí ya instalé el motor Ya está bien pegado Ya nomás hay que esperar A que seque el pegamento Ahí está conectado Y vamos a hacer una pequeña prueba Vamos a ver Está bien centradito Está bien centradito Ahí está Quedo perfecto amigos Ya nada más hay que terminarlo Esta es la tercera parte En la instalación del motor Espero que les guste Como va quedando esto Ya nomás falta hacerle un agujero En la parte de atrás Para que el motor No se caliente tanto Porque ahorita se está calentando mucho Está quedando muy bien Con el tiempo se irá aflojando Lo que se tenga que ir aflojando Los valeros están funcionando bien Ahí está Está parejito de aquí No tenemos nada de variación Está funcionando perfectamente bien Está como yo lo quiero Este es nuestro contrapunto Nos va a servir de contrapunto aquí Va a correr Y le vamos a hacer su mesa de trabajo Aquí también Pero bueno Eso ya será para los próximos videos No se los pierdan Próximamente O cuando termine este Voy a hacer una Una lijadora Comenten Si les gustó Si les está gustando este torno La próxima será Vamos a ponerle la Cubierta A nuestro torno No se olviden Suscribirse Denle like Comenten Y Pues adelante con sus máquinas Esta es una máquina Que siempre he querido hacer Bueno Nos vemos Hasta la próxima amigos ¡Gracias!